Registró como dos delincuentes abredieron a un hombre para robarle todas sus pertenencias. La víctima, que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, no puso resistencia. Sin embargo, uno de estos criminales cogió un ladrillo y lo lanzó dos veces contra el rostro del hombre. Imágenes muy impactantes. El cómplice fue el encargado de arrebatarle todos los objetos de valor. Tras esto, ambos salieron corriendo, dejando a su víctima gravemente herida. Los familiares del agraviado pidieron a las autoridades que capturen rápidamente a estos delincuentes.